No quiero que sea por mí Dicen que el amor no tiene edad ni color Pero aunque te quiero, yo sé que así será mejor Por eso vete y no vuelvas más, vete ya con tus papás Vete y no vuelvas más, para evitar problemas Vete y no vuelvas más, vete ya con tus papás Vete y no vuelvas más, pero dime dónde vas a estar Vete y no vuelvas más, vete ya con tus papás Cuando tengas la edad Vete y no vuelvas más, vete ya con tus papás Vete y no vuelvas más, vete ya con tus papás Vete y no vuelvas más, vete ya con tus papás Vete y no vuelvas más, vete ya con tus papás Vete y no vuelvas más, pero dime dónde vas a estar Vete y no vuelvas más, vete ya con tus papás Vete y no vuelvas más, para evitar problemas Vete y no vuelvas más, vete ya con tus papás Vete y no vuelvas más, vete ya con tus papás Vete y no vuelvas más, vete ya con tus papás Oh yeahww Eres una niña hermosa, pero muy joven para mí Si alguno que no quieres te acosa No dudes en llamarme a mí Seré tu angel guardián, pero no te voy a molestar De largo te voy a cuidar Hasta que tengas la edad Pero vete y no vuelvas más Vete ya con tus papás Vete y no vuelvas más Para evitar problemas Vete y no vuelvas más Vete ya con tus papás Vete y no vuelvas más Pero dime dónde vas a estar Porque yo te iré a buscar Cuando tengas la edad Yo te diré uno, dos, tres Mamá, te le aturian, aturian, aturian Yo te diré uno, dos, tres Mamá, te le aturian, aturian, aturian Yo te diré uno, dos, tres Mamá, te le aturian, aturian, aturian Yo te diré uno, dos, tres Mamá, te le aturian, 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 aturian Amá, te le aturian, aturian pute a estar